Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. Así lució Wendy Guevara caracterizada como luchadora. Ante las complicaciones para colocarse la máscara, pero no hubo problemas porque ya ustedes saben que Nicola Porchela siempre está al tanto de Wendy y la ayudó. Y esta temática de la casa será sobre luchadores mexicanos. El integrante más emocionado de todos era Emilio Osorio. Wendy Guevara pidió a la jefa que no le gustaría celebrar su cumpleaños. El próximo 12 de agosto, dentro de la casa de los famosos, exactamente un día antes de que se termine el reality show, ante estas declaraciones, Apio Quijano le dijo que entonces, se saliera de manera inmediata. El Team Infierno, dirigidos por Wendy Guevara recordaron a Chespirito e interpretaron la famosa canción del programa El Chavo del Ocho, momento que resultó emotivo para los fans. Sergio Mayer contó la razón por la que esta comedia se llamaba así ante la duda de Emilio Osorio. Jorge Losa y Raquel Vigorra expresaron su sentimiento ante la salida de Ferca. Ambos famosos coincidieron en que extrañan la presencia de la más reciente eliminada del reality show. Por otro lado, Bárbara Torres asegura de que Wendy iniciará una relación con Nicola Porchela dentro de la casa. Yo pienso que solamente es show. Y cuando Nicola Porchela dijo de que Wendy se enamoraría de él, pues ella dijo que se le caería la baba si viene a entrar por esa puerta a Manuel Turizo, pero que a él no jugaba. Tras esto el peruano recreó la escena de cómo cree que sería su encuentro en una fiesta. Paul Stanley contó a Bárbara Torres que descartó el papel principal en el monólogo de Defendiendo al Cavernícola, porque no se sintió preparado en el momento en que César Bono lo invitó a participar en esta puesta en escena. Wendy Guevara ingresó al confesionario por más de una hora y salió llorando debido a que supuestamente tuvo una cita con el psicólogo. Además, para sorpresa de todos, evacuaron al resto de los integrantes de la Casa de los Famosos y los mandaron al patio por este mismo motivo. Niurka Marcos está loquísima porque saquen a Raquel Vigorra de la casa. Son dos cubanas en México luchando para tener un mejor futuro. ¿Por qué será que a Niurka no le gusta Raquel Vigorra? Me encantaría saber ese tema. No sé si como dice este chico estamos a nada de que este orden de eliminación se cumpla o no. Pero yo lo que quiero es que salga la Vigorra a la chingada ya después que salga que cambie el orden de eliminación. Y Wendy dice que no la estén etiquetando como minoría porque es transexual. Wendy Guevara lleva aproximadamente un mes en las principales tendencias de redes sociales por su participación estelar en la Casa de los Famosos México. Y es que la influencer guanajuatense causó sensación desde que ingresó a las instalaciones, gracias a su numeroso grupo de seguidores, pero unos cuantos días después, cuando terminó por enamorar al público, con su personalidad. Tanto sus anécdotas como sus encuentros románticos y ocurrencias se han viralizado en redes sociales, pues han servido para conocer un poco más sobre la historia de vida de una mujer que está haciendo historia en los realities. Todo esto ha provocado que actualmente sea considerada como la gran favorita para quedarse con el primer lugar. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo trend en su honor que llamó mucho la atención porque exige su eliminación. Y es que varios usuarios de TikTok se unieron para pedir que Wendy Guevara salga del reality show, porque no pueden dejar de verla y quieren continuar con su vida cotidiana. Quiero pedir que saquen a Wendy, que la saquen ya. Necesito volver a mi vida normal. Tengo cosas que hacer. Tengo familia. Tengo amigos. Los extraño pero no puedo dejar de ver a Wendy. Bromeo el tiktoker arroba joseandrees. Oigan en buena onda, ya no minen a Wendy. Se lo ruego, ya sáquenla de la casa, ya no la soporto. Por favor, necesito dormir a mis horas. Necesito recuperar mi vida, ir a trabajar. Llevar a mis hijos a la escuela, por favor sáquenla. Pidió arroba Ingrid. Resulta y resalta con Wendy Guevara. Ínimo derrimo, ay a la bestia. Ya por favor saquen a Wendy de la casa de los famosos. Lo pido con todo mi corazón. Ya sáquenla porque lo primero que hago cuando despierto es agarrar el celular y ver a Wendy. Lo último que hago en el día es abrir mi celular y ver a Wendy. Entonces, Wendy me está quitando mucho tiempo de mi vida. O que la saquen o que gane. Cualquiera de las dos. Se sumó a arroba Arturo Ballardé. Yo no sé ni cómo hice para tener un hijo. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. sin importar que esté dormida, comiendo helado, arreglándose en el baño o conduciendo su programa resulta y resalta, pues sin lugar a dudas es la estrella del programa. Wendy Guevara le robó un beso a Nicola Porchela, están por cumplirse cuatro semanas de transmisión, continúa y solo cuatro habitantes han dado de qué hablar por sus supuestos romances. Se trata de María Fernanda Quiroz Ferca y Jorge Losa, quienes supuestamente ya habían comenzado a salir antes de entrar al programa, Wendy Guevara y Nicola Porchela, quienes habrían acordado una estrategia. Por esa razón, todos los encuentros románticos entre la influencer mexicana y el actor peruano llaman tanto la atención en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción. Y es que Wendy Guevara aprovechó un descuido de Nicola Porchela para robarle un beso aunque sus labios estaban escondidos bajo una mascarilla. El peruano solo gritó y salió corriendo. Pero ya sabemos a él le gusta el relajo.